El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y Tania Ruiz pusieron fin a su relación después de varios años de noviazgo. Y es que la modelo fue precisamente quien confirmó esta ruptura y dijo que a pesar de que siente mucho amor por el expresidente mexicano y su familia, los dos tomaron caminos separados por diferencia en los proyectos de vida. Bueno, el expresidente de México y la empresaria que iniciaron su relación a inicios del 2019 se vieron envueltos en un escándalo por infidelidad del pasado mes de diciembre, algo que ellos nunca confirmaron. Por ahora se conoce que Ruiz se quedará a vivir en España pues su hija ya asiste a una escuela local.